¿Qué energía que hay en este estudio el día de hoy? ¿Cómo nos viene bien esta inyección anímica de que Chile está de vuelta en carrera por ese Mundial de Rusia? ¿Sabes alguna palabra en ruso se da? Spasiva. Spasiva. ¿Cómo se llamaba la rusa que estaba acá? No, no. Lola Melnik. Se llamaba Lola Melnik. Sparoba es salud. ¿Esa qué es Mender? Spasiva. Con Mr. Vic. Gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos. Oiga, estábamos hablando del tiempo de uno de los trabajos que tuviste acá en Chile. Y a propósito de tiempo, en Perú quedó la crema. Sí, terrible. Sí, porque destituyeron a una viceministra que tiene que ver precisamente con... Voy a leer, porque esta cartera no está en Chile. Tiene que ver con desarrollo e infraestructura agraria y de riego. ¿Sí? Sí, mientras se está inundando el país. Mientras se está inundando el país. Es precisamente la distituyeron por estar tomando sol, Diego. Estar tomando sol, justamente. ¿Cómo y qué problema es tomar sol? Es que el problema es que lo está haciendo en horas de trabajo. En horas de trabajo. ¿O no? Sí. Se nos va al pizarro viendo el Mundial de Rugby mientras era el terremoto. Qué buen recuerdo. Qué buen recuerdo. Sí, claro. Muy bien. ¿Cómo se llama el que se... No te había borrado todo, no? ¿Cómo se llama el que se cayó andando en motonieve? Navarro. Navarro. Accidente laboral. Accidente laboral. Ah, claro. Mientras... Bueno. Es que así y suma y sigue. Hoy salió la condena de Aurus, uno de los últimos escándalos financieros. Le probaron a Peña, le probaron a prospección ilícita, que no es otra cosa que es robo, fraude, falsificación financiera para engañar al mercado y le dieron cinco años. Pero de libertad vigilada. Pero... Platita en el bolsillo. Pero, papá. Sí, yo te digo. Perrito. Bueno, ella se llama Eufrocina Santa María. Qué lindo nombre, me calenté. Eufrocina. Eufrocina. No la quería. ¿Quién se puede poner Eufrocina? No, no la quería, definitivamente. Y ella se puso un poco el parchantelería porque es un programa que se llama Panorama, un programa peruano. Ya la tenía grabada en esto de tomar sol, de andar en bicicleta, de patinar durante horas de trabajo y además cuando Perú enfrenta problemas de inundación. Más encima, súper reciente. Te declaro que son... ¿Será que Eufrocina, Mario, no solo tomó sol, sino que robó sol? Como buen político. Sí, sí. ¿Todos los días tiene esta chispa? Todos los días. Todo los días. Lo que pasa es que... No, increíble. Sí. No solo soy la cara a poner. Todos los días tengo esta chispa. Aparte que una cara... No, no, increíble. Es un tipo absolutamente sexy. Tengo mucho down, tengo mucho tempo. ¿Cómo es esa canción? ¿No baila bien, pero muy buena moza? Sí, eso es... No tiene talento. No tiene talento, pero es muy buena moza. Pero es muy buena moza. En este caso... ¿Sí? ¿Sí? Me tomé una vista. ¿Te hizo bien Florida? No. Sí. Antes de Bolivia, vengo. Maravilloso. Ya hicimos concha a Dieguito en relación al look que no se debe llevar, pero sí en este programa... Qué linda palabra para la televisión. Hicimos concha. Porque yo tengo que apelar a que este programa sí tenga amigos y, por supuesto, a televidente. ¿Quién es un tipo al cual hay que seguir en términos de look? Un tipo que uno diga siempre sorprende en cuanto a estar en un buen estado físico, a mantenerse bien, a vestirse bien. ¿Sabes qué, Mario? Tú, sí. Muchas gracias, ¿me viste? Sí, sí, no, de verdad, debo decirlo. No, espectacular. No, 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 no es de chupa media, como le decimos a los argentinos. Acá le decimos distinto. Sí, ya sé. Carado. No, pero bien ahí. Atrevido, eso es, vulgar. Vulgar. Siempre ahí. Aguayo. Muchas gracias. Pero ahora la verdad es que se están, o sea, la verdad es que se están preocupando mucho, sobre todo los hombres, del tema de su look, así que... Veo a Cristian Sánchez, por ejemplo. Cristian Sánchez. Un gallo que se preocupa harto y ya se está vistiendo súper bien. Sí, sí. El Rafa. El Rafa. El Rafa siempre. Bueno, Sergio Aria. Sergio Aria. Sí, siempre ahí, Sergio. Es que los viste, los desviste a veces. No sé. ¿Qué tal? Un saludo a Sergio Aria. Un saludo a Sergio Aria. A mí me encantaría, a mí me encantaría que me diste a la Sergio Aria. De verdad. Alguien que ponga a alguien que ponga a pegar los tarjetazos que me hagan a la Bolocos en su momento. El Quique, ya, 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 y Alvarito Salas. No, no, no. No, no, no. Hoy es el Día del Combatiente. Mañana vamos a tener todos los detalles, por supuesto, aquí en Malas Compañías. Los tarjetazos que le ponía al Quique eran mucho mejor los que le ponía después, cuando le pasaba el tarjeta de crédito. No, 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 no. Se hacía ni era necesario, señores y señores. Los esperamos mañana jueves con el afilador de cuchillo y ya sentado en su asiento. No, no, no. Se seguimos ahí. Nos vemos mañana. Esto fue Malas Compañías. Chao. 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 Malas Compañías fue presentado por Ser Mejores en la SEC. Admisión 2017. Somnus by Rosen en somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata.